Amigas y amigos de Prensa Opal, Opal Televisión y todas sus plataformas, tanto en Facebook, en Instagram, Twitter, hoy la noticia nos quema y tenemos una sección de un reporte popular, dada la contingencia que nos ha dado el día de ayer, 28 de diciembre, una convocatoria en Plaza Dignidad, a propósito de un año de la muerte de Mauricio Freves, una vez más la policía militarizada, esa policía que ya hemos visto actuando en forma desmedida muchas veces, sobrepasada también muchas veces, actuó contra siempre, contra los reporterógrafos, contra los medios independientes, contra rescatistas, contra manifestantes y el día de hoy queremos hacer una breve entrevista, un reporte popular, como le decíamos, con una protagonista, lamentable protagonista en lo hecho ocurrido el día de ayer, vamos a mostrar unas imágenes y tenemos invitada Piola Baguita, que es una periodista, una realizadora audiovisual, que fue brutalmente reprimida por fuerzas militares y vamos a ver las imágenes y conversaremos con Piola Baguita. Piola Baguita . Piola Baguita , PIDO . Ya, crudas las imágenes como siempre, lo que nos muestra el canino y ahí tenemos ya en pantalla a Piola Baguita, parece que tiene, ahí está primero que nada, gracias por aceptar la invitación de conversar en forma breve, si quiere en forma tranquila, si quiere, que no sea una entrevista que sea una conversación, muchas gracias y cuéntanos Piola Baguita tu trabajo, cuéntanos qué fue lo que ocurrió ayer en esas imágenes de Lesnables como siempre Bueno, primero muchas gracias a ustedes, la verdad es que yo soy un poco reacia a dar entrevistas o en realidad como te contaba en algún momento, siento siempre que el protagonista no es el que está detrás de la cámara, o sea, quien está grabando sino todo este movimiento popular que registramos pero si accedí es primero porque confío mucho y respeto y admiro el trabajo que hacen en prensa la OPAL y porque también me parece muy importante que fue la propuesta de ustedes de poder conversar sobre lo que sucedió ayer y hablar no solamente de mi caso que no es un caso aislado sino que representa o es parte de una seguidilla de violencia no solamente contra los manifestantes sino también contra la prensa independiente bueno mi nombre como realizadora audiovisual soy Piola Baguita soy periodista de profesión y trabajo de manera autónoma gratuita voluntaria por amor como muchos de nosotros y nosotras que trabajamos así en la calle registrando lo que sucede desde hace mucho tiempo en las luchas sociales y puntualmente desde el año pasado cuando estalla la lucha que hoy seguimos dando y lo que pasó ayer bueno las imágenes son evidentes muy claras también agradezco en ese sentido a mi compañero Bogote Sin Pluma que es un fotógrafo que gracias a la cámara que tenía en su cabeza logra registrar en primera persona en lo que sucedió yo lamentablemente no tengo muchos recuerdos debido al impacto de este chorro lo que sí recuerdo es que yo estaba tranquila frente al carro lanzaagua porque precisamente no estaba lanzando agua en ese momento estaba detenido y uno me confié sin embargo en algunos momentos lo miro siempre como tratando de ver lo que lo tenía al frente pero en algún instante llega y dispara de manera deliberada y con alevosía porque se ve que atrás mío no estaba sucediendo nada que yo incluso estaba entregándole un pañuelo a mi compañero fotógrafo para que limpiara su cámara y su cara porque estaba mojado y me dispara el chorro en la cara caigo y al caer yo tenía un recuerdo muy distinto también de la situación pero trato de incorporarme y ahí es cuando pierdo la conciencia cuando siento que alguien me está tratando de ayudar ahí me fui a negro y después desperté llegando al punto de salud donde fui atendida por los brigadistas voluntarios mira estamos plenamente de acuerdo contigo que los periodistas los reporteros no somos la noticia eso es real pero la la urgencia nos quema tenemos que evidenciar esto tenemos que mostrar esto entonces no siempre está la cámara no siempre entonces por eso queremos hacer este mostrar esto sabemos que nuestros seguidores te van a pañar te van a mandar su saludo y lo otro qué te parece a ti qué opinas toda esta guerra química hubo un proceso sabemos primero fueron los balines primero fueron las encerronas todo eso y a lo que hemos llegado nosotros cuando salimos a la calle y ya no nos vestimos como antes no sé si vamos a la luna no sé si los trajes se nos cambió el insumo para presentarnos qué te parece esta metodología este proceder policial me parece espantoso me parece que también es una continuidad de la impunidad una impunidad sistemática que se ha vivido en nuestro país desde hace muchos años y que son prácticas que violan los derechos humanos evidentemente o sea si te das cuenta se ven de distintas formas las primeras los primeros índices de esta o indicios de esta represión que hubo en el año pasado en noviembre el hecho de dispararle directamente a los ojos a las personas nos hizo adoptar medidas como las que tú mencionas que es hoy salir a manifestarse protegiendo los ojos con antiparras protegiendo nuestro cuerpo con mascarillas o sea yo en los primeros días también salía como antes me solía manifestar no sé las marchas no más FP o de los estudiantes antes del 2011 pero de un tiempo a esta parte tal como tú dices la gente ya tiene que protegerse o sea y es muy terrible que nosotros tengamos que adoptar medidas para poder cuidarnos porque sabemos que tenemos un gobierno que no va a tomar medidas para que podamos manifestarnos nuestro derecho de manifestarnos en paz y sin tener que sufrir algún tipo de violencia o de agresión como las que existen hoy en el fondo es la gente la que ha tenido que encontrar un método para seguir manifestándose y no un estado o un gobierno que protege al manifestante al contrario la violencia ha sido cada vez más fuerte como tú dices por ejemplo los carros lanza agua tienen ahora un químico muy fuerte que ha producido quemaduras en manifestantes y en periodistas que han circulado por las redes sociales que todos hemos visto ayer mismo yo me fui afectada por el carro del carro 66 y tuve que las personas de salud tuvieron que echar una sustancia un líquido para neutralizar el efecto del químico porque no podía nada por lo que nos pasa a todos no podía ver tenía un ardor tremendo en todo en la piel y es muy triste que tenga que pasar eso en un país que sufrió una dictadura brutal que todavía que nosotros crecimos la generación mía con el nunca más para que nunca más y ver tanta gente que ha muerto ha sido asesinada golpeada que le ha sacado sus ojos detenida la misma represión que impide el trabajo durante la pandemia que también se impidió el trabajo de prensa a través de una a través de una de un proyecto de gobierno de impedir que se bueno si no no tenía un respaldo de una empresa no podía salir a trabajar a registrar es una persecución constante con las personas que se manifiestan y con quienes también estamos cubriendo estas manifestaciones claro estaban vetando a la prensa popular si eso fue solamente la prensa institucionalizada querían que estén en la calle y ahí cabe cajón la siguiente pregunta porque el rol de la prensa independiente estaba siendo efectivo y sigue siendo efectivo cuál es tu opinión al respecto no están coartando por lo mismo nada más creo que vamos a llegar a un consenso con eso estamos de acuerdo en eso sí exactamente creo que a partir del 18 de octubre del año 2019 el rol de la prensa independiente que siempre ha existido que siempre ha trabajado proliferó mucho más lo que generó también que aparecieran nuevos medios independientes y las personas el pueblo de Chile también comenzó a informarse a través de estos medios tomando en cuenta que los medios hegemónicos no mostraban lo que estaba sucediendo en las calles la violencia la represión no con el nivel que realmente estaban ocurriendo eran denuncias someras muy superficiales pero gracias al trabajo de los medios independientes incluso de jóvenes que ni siquiera dominan la profesión los medios populares porque si nos quieren censurar es porque algo quieren ocultar nada más se han censurado incluso a radio comunitaria es porque no quieren que se muestre algo siempre hay un alguien detrás lo que dice es la hegemonía la oligarquía y eso nos da la sensación y la certeza es que en general se está haciendo bien el trabajo vaya para todos los medios populares entonces oye a propósito vamos a adelante se está haciendo tan bien que el hecho de que se haya podido constatar que carabineros fueron efectivamente los responsables de que el adolescente que cayó del puente fue lanzado por carabineros eso fue solo gracias a la imagen de un periodista independiente quien logró registrar las imágenes que son mucho más claras que están en diagonal y que muestran efectivamente que hubo una participación directa de ese carabinero en particular con la caída o sea imagínate no hubiésemos tenido esa imagen hubiese pasado lo que sucedió por ejemplo con el caso de Rodrigo Avilés que tardaron semanas en que pudiese esclarecerse gracias a un dron que apareció muchos días después que efectivamente había sido carabineros estamos luchando no solamente contra una censura mediática sino también con un con un gobierno que está coludido con los medios de comunicación hegemónicos para ocultar lo que está pasando en la calle muy certera Piola Baguita gracias por este tiempo queremos darte también unos minutos nosotros vamos a mostrar en la huincha tu Instagram tu Facebook todo tu trabajo que has hecho en redes sociales y queremos dejarte el micrófono abierto para que exprese lo que quiera el mensaje que tú quieras y sin antes agradecerte por la confianza que tuviste para Prensa Opal nos veremos en la calle obviamente muchas gracias adelante con lo que tú nos quieras manifestar gracias a ustedes por el trabajo que realizan como le dije en un principio es tremendamente importante no solamente son ustedes y todos y todas las compañeras que trabajan en esto de manera voluntaria organizada popular desde abajo mostrando lo que sucede en las calles no solamente son un recurso muy importante para que se sepa la verdad de muchas cosas de muchos casos sino también son una inspiración para los jóvenes que desean comunicar la verdad para los luchadores sociales y mi mensaje es bueno agradecer también a las personas que me ayudaron insistir en que mi caso no es un caso aislado que yo no soy para nada protagonista de lo que sucedió hay todos los días de protesta hay personas heridas detenidas arbitrariamente compañeros y compañeras de la prensa que son agredidos brutalmente hay una fijación especial de carabineros contra la prensa independiente estamos de pie registrando y nos atacan por la espalda nos tiran gaspimienta compañeros que han tenido lamentablemente la destrucción de sus herramientas de trabajo de cámaras estropeadas de golpes se está persiguiendo la prensa independiente tal como tú dices y mi mi mensaje por así decirlo es mandarle un abrazo muy grande a las personas que están luchando que no dejemos de salir a las calles que hay una causa muy importante hoy que es la de los presos políticos presos y presas políticas la prisión política siempre ha existido en Chile y hoy estamos viendo lamentablemente una nueva situación que ha sido generada con las jóvenes y los jóvenes que lucharon desde el 18 de octubre no podemos descansar tenemos que seguir en las calles todo lo que mucha gente celebra que hemos logrado en este tiempo que podemos también entrar a cuestionar como el apruebo el hecho de tener este plebiscito o el 10% fue logrado por la lucha de las personas en las calles y eso no hay que olvidarlo y bueno y también agradecer por supuesto a todos los compañeros de la primera línea que ayer llegaron rápidamente a ayudarme a la gente de brigadas de salud que voluntariamente asisten los días de protesta para trabajar por el pueblo y en realidad decir que somos eso somos una gran familia los medios hacemos algo los voluntarios de salud otra cosa las señoras con las cacerolas los jóvenes con sus lienzos la primera línea defendiendo contra los carabineros entonces seguir ahí creer en nosotros creer y construir ese es el mensaje muy certera Piola Baguita claro el salud también a los brigadistas salud los observadores de derechos humanos las imágenes de lo que ocurrió a ti en segundo estaban los brigadistas atendiéndote fue rapidísimo y creo que nos entregaste un mensaje clarísimo y que era lo que queríamos escuchar de ti una vez más agradecerte por tu trabajo y este fue amigos de Prensapal un reporte popular porque la noticia a veces es urgente la noticia nos quema gracias será hasta otra ocasión chao Piola Baguita chao muchas gracias